El área de acciones psicosociales de nuestra institución está conformada por la Red de Emisoras de la Policía Nacional, la Orquesta Internacional de nuestra institución, Redes Sociales y el Parque Móvil. Justamente esta área realiza eventos de todo tipo a nivel nacional para estrechar lazos con la comunidad. Y precisamente hoy veremos el trabajo que hace la Orquesta de la Policía, con diferentes universidades y colegios en todo el país. A todos ustedes bienvenidos. La Orquesta Internacional de la Policía es un gran uso de algunos de los juegos inflables que sirven como recreación para pequeños y para grandes. Entregándoles con esto una muestra clara de que su policía no solo es el hombre que está patrullando las diferentes vías en Colombia, sino que es ese policía que representado hoy en la Orquesta Internacional es el que está cerca de ellos y les enseña a ser cada día más amigos. Hemos pasado el día de hoy una tarde maravillosa, un evento súper especial en el cual los niños disfrutaron. El Grupo de Acciones Psicosociales de la Policía Nacional está conformado por la Orquesta Internacional Policía de los Colombianos y por el equipo móvil de relacionamiento con la comunidad. Pues esta estrategia o esta herramienta de la Policía Nacional de Colombia se ha diseñado con el objetivo de que la Policía Nacional tenga una forma de interrelacionarse de una mejor manera con la comunidad. Tratar de inculcarles a los niños el mensaje de que cuentan con una institución como la policía, que les aporta muchísimo, que podemos contar con ustedes para que precisamente sean ese ejemplo, ese modelo para las generaciones nuevas, para los chicos que son muy receptivos a todo lo que ustedes les enseñan. Súper bien, estuvo excelente cuando cantaron y también lo del mágico. Fue muy bien, me divertí mucho, estuve muy sorprendida de estar acá con ustedes tomándome fotos y todo. Yo quiero hacer policía cuando sea grande. ¡Gracias Policía! Gracias por ver el video.